Estamos con un nuevo video en el canal amigos, les traemos un video muy bueno, muy bonito Porque como podrán ver, hemos hecho muchísimos videos sobre esto, del embarazo Pero muchísimas gracias por el apoyo que han tenido en los anteriores videos Que si no lo han visto, aquí se los voy a poner para que los vayan a ver Y porque ya casi llegamos a 800 mil suscriptores Estamos muy cerca, estamos subiendo como espuma Pero vamos a hacer un reto, ok? Si llegamos a 800 mil suscriptores desde que se publicó este video Y en un mes, me voy a pintar el cabello de rosa Así que se los dejo a ustedes amigos, si quieren verme con el cabello de rosa Vayan a suscribirse a mi canal Y hoy les traemos un video bien facherito, bien bonito Porque vamos a buscar outfits para nuestra bebé Ok, hemos estado checando pues en páginas de internet Que nos aparecen así muchísimo, muchísima ropita Y hay una página que obviamente no nos pagaron para la publicidad Hay demasiados outfits muy facherísimos, son conjuntos, ¿verdad? Son conjuntos y esa página, ustedes la han de conocer Se llama Shane Es que hace unos días estábamos buscando ropita O sea, es uno de los días que antes de dormir o nos levantamos, ¿verdad? Y nos ponemos a buscar ropita o cualquier otra cosita que no sea ropita También artículos o cualquier cosa Pero en esta ocasión nos salieron demasiada ropita Y eran conjuntos de bebé De recién nacido hasta que cumplen, pues, ¿qué? Un mes Un mes Un año Dos años y así Tienen para más grandes Sí, muchísimo más grandes O sea, va por edades, por meses Y hay, o sea, es que tienen temporadas, por ejemplo, de Navidad, ¿no? De Día de Muertos O sea, es como que Estuvimos buscando de todo Sí, sí, son demasiados conjuntos Pero en este video vamos a buscar conjuntos Quiero que nos ayuden ustedes igual en los comentarios Y que nos digan si a ustedes no les gusta Pues lo quitamos también, ¿no? O si nos dan una idea También, ¿ok? Queremos buscar para la cena navideña Pero bueno, amigos, vamos a buscar conjuntos Así que quiero que todos les den like a este video Se suscriban a nuestros canales Y nos sigan en Instagram Aquí va a estar apareciendo nuestra cuenta de Instagram Y vamos a comenzar, amigos Hay que meternos ahora a Shane Y bueno, amigos Ya estamos aquí en el inicio de la aplicación Shane Ya les dijimos que no nos están pagando, ¿eh? No nos están pagando porque no vayan a comentarnos Ah, le están haciendo publicidad No, no, no O sea, nosotros las vamos a estar recomendando Para que ustedes chequen sus conjuntos Alguna camisa, pantalón Porque, pues, amigos Yo les recomiendo lo que está fachilísimo, ¿no? Conjuntos para ver Ya, vamos a comenzar desde aquí Y en verdad, son demasiados conjuntos Que les queremos enseñar Ustedes lo están viendo aquí en la pantalla Vamos a buscar un conjunto De frío Por ejemplo Los que salen ahí Este me gusta demasiado, ¿vale? El rojito Y ve los colores que tiene Wow, sí Se ve muy calientito Me gusta más el café Oh, sí me gusta A mí me gusta, sí Ah, tiene muchos colores Ah, me gustan los colores que tiene ¿Tú cuál le pondrías? ¿El muero? Sí ¿Por qué no lo guardas? Guardar Ah, sí Vamos a ir buscando conjuntos Igual ustedes nos van comentando Si se nos pasa uno Y usted lo ve fachilísimo Si pueden hasta le toman captura Y nos los mandan Eso está bonito Deberían guardarlo O Marco Me gusta mejor otro Y ese no O sea Ustedes nos pueden ir ayudando ¿Ok? Me gusta más Es que Tanto me gusta el estilo de pants Y sudadera A mí me gusta también Un vestido Ah, sí El vestido de Santa Fe Nada, nada Pero mira Es aquí en el inicio, ¿no? Ajá No, es en el inicio Ok, mira Yo Está Uh, es que sí me gustan demasiado Mira, acá arriba Así me gustan demasiado Se ve muy bonito Como vestiditos Así Pero siento que les ves muy incómodo traer eso Sí, yo siento que sería como dentro de un año ¿No? Ah, faldas ¿Quieres las faldas? Sí, faldas Y de ahí Mira, yo voy a escoger de ahí Tres Y tú escoges Cualquiera tres igual Y de ahí nos pasamos a otro tipo Uy, ya había ni una Esta me gusta mucho Esta, sí me gustan más Va a una Va a una Bueno, podemos escoger la que queramos Al final Vamos a hacer Cuentas, ¿no? ¿De cuánto? O sea, como que lo metemos al carrito Para ver cuánto va a ser Porque aquí es como que te da cupones Y todo eso, ¿no? De descuento Por tanta cantidad de ropa que cojas Mira este Uy, ese me gusta Es como el anterior, ¿no? Parecido Parecido, parecido Wow, hay muchas cosas Estamos buscando vestidos Y después vamos a buscar como Conjuntos de frío, ¿no? Vestidos de frío Y nos vamos a la temporada de navidad Sí ¿No? Vale Entonces estamos buscando Mira este Se ven bien bonitos Wow Hay demasiados conjuntos que ustedes dirán Wow, Marcos Compra todos Están cariñosas No, pero Yo siento que los precios No son tan caros No, para ser un conjunto A mí se me hace Sí O sea, hay tiendas donde Están caros Y aquí no está tan caro Lo máximo creo que llega Como a 300 pesos, ¿no? O 400 O 400 Pero es bueno Dependiendo Como tipo de De vestimenta O sea De conjunto Me gusta Ya le dije a Vale Que para el día de su cumpleaños Le voy a regalar Algo para la bebé Y ya no para ella Es que Vale A ver, ¿tú qué me vas a regalar Para mi cumpleaños? Algo que quieras tú Y me dice Algo para la bebé Comenten aquí abajito Si saben Cuando es el cumpleaños de Vale Y cuando es mi cumpleaños Yo también he dicho el mío Pero hay varios que no se lo saben Y si se lo saben Les mandamos saludos En el próximo video, ¿ok? Escogemos personas Y se los mandamos Ok Voy a buscar unos conjuntos Tipo ¿Cómo se le dice? Navideños Yo quería escoger Algo de Tipo pants Pero o sea No entiendo Si es de para frío Es la sudadera Pero lleva una faldita ¿No querés? ¿Pero quieres que la guardemos? Sí Ok, bueno Vale sigue escogiendo Mientras yo no Jeje Mira No, no Es ese no Uh, ve este Pero traes la bolsa No, ¿verdad? Ah, sí Y bolso Ah, se ve bonito con el bolso ¿Ese te gusta? Sí Sí, visto O sea Son 441 pesos Pero ves Y dices Que sí lo vale Está fachero Ok, voy a buscar uno más Bueno, dos más Y nos pasamos a conjuntos De mis Y nos pasamos al conjunto No me encanta De cómo se llama De para navidad Vamos a guardarlo Y vamos a buscar otro más Ok, vamos a buscar otro más Por ejemplo Es que por ejemplo Si nos metemos aquí Y aquí nos salen más O sea Hasta abajo nos empiezan a aparecer más Pero a ver Vamos a salernos aquí Es que aquí Es que aquí Bodis Bodis Para bebés Uy, vean esto Uy, este Este es hermoso Sí Y ese es para bebés Pú, pura Y hay en blanco, ¿no? Lo vamos a guardar Para comprar Imagínate una foto así bien bonita Vale, pero Eso es como un asador Oye, es para un bebé chiquito Está bien Y en diciembre hace mucho frío Bien Se ve bonito Hay que guardarlo O sea Pero yo siento que Se va a estar asando Con algo así Ah, este Ese me gusta Ese me gusta Pero Abajo obviamente va Unas esas blancas, ¿no? Las blancas que van, ¿no? Ni sé cómo se llaman Imagínense ¿Qué vamos a hacer? Pásame las esas blancas Pásame las esas blancas, vale A ver, ok Vamos a A buscar ¿Cómo se le llama? Miren Por ejemplo Esto es de Halloween ¿Qué onda? Esto está bien raro, ¿no? No Uy, sí es cierto El día de muertos aquí en México Es el 2, ¿no? El 2 de noviembre El 2 de noviembre Se cancela lo del día de muertos A ver, conjuntos Vamos a poner Navidad Eh, bebés ¿No? Conjunto Conjunto Ah, sí hay Sí hay un montón Pensé que no lo iba a encontrar así Conjunto Navidad Bebés Uy, oye Para navidad Sí hay que comprar Demasiados así, ¿no? Sí, para que estén muy navideña Muy navideña Mira, este ¿No te gusta? Es como pijama, ¿no? Es pijama Bueno, que los bebés Creo que siempre andan en pijama Muy cómodos Pero aquí hay desde 3 meses A 6 meses Como podrán ver Aquí abajito están las tallas 3 a 6 9 6 a 9 Mira, esos son Ah, esos altitos están muy buenos Se ven bien Así, bien Elegantes Guau, se ve muy bonito ¿Lo quieres guardar? Sí, me gusta Para hacer Con eso se pueden hacer varios shows Mira, este se ve muy bonito Sí, se ve más grande, ¿no? Es que hay demasiadas cosas Que se ven enormes Que dices ¿Cómo le va a entrar? O sea, sí le entra Pero le va a sobrar Imagínate cuando Cresca nuestra bebé Y diga Guau O sea, ¿en qué momento? A mí me hubiera gustado Que me hicieran Que existieran las redes Sí Porque quedan recuerdo Yo ni siquiera sé cómo nací Y ella va a ver cómo nació O sea, a lo mejor Estás viendo este video En... Hola, bebé En 6 años Hola, hola Mira, de 0 a 1 mes Esos son para recién nacidos Literal, recién nacidos Y ya viene con tú y la zanahoria Sí ¿Qué onda? El Chris me gusta Bueno, aunque ese es... Es la Catarina Ah, se ve bien bonita ¿Quieres guardar otro? Todas las fotos Imagínate que vendieran Como tipo... O sea, estas cositas Como canastitas O sea, como que... Ah, son fáciles de hacer Ah, esos son los gorritos Que... Que me gustan Que te gustan Guau Y mira Con un lazo Tres piezas Son tres piezas por... 91 pesos No te lo guardamos De una vez Mmm... Mira, eso es para que No se peguen En la cabeza Ay, no, se ve bien Ah, sí, es como un casquito Como un casquito Pero ese ya es cuando Empieza a caminar Ve... Ve cuánto cuesta esto 91 Y los otros costaban Por uno más 200 y cacho Así son estas cosas De bebés cracks Ah, o sea Como que de ahí mismo Se puede... O sea, por ejemplo Un blanco Que todo sea blanco Y de momento Le puedes meter Una anchoadera De otro color O así, ¿no? Sí, no exactamente Es poner ese conjunto El que queda, ¿no? A ver, vamos a ir En el apartado Mira, acá hay un apartado Que se llama Deportivos Ah, se ve muy bonito Se ve bonito, ¿no? O sea, dice Ese está muy bonito Son deportivos Pues obviamente, ¿no? Por eso se dice Deportivos Ese guarda también Vamos a guardarlo Ok, vamos a empezar A escoger Este es el más chico Pues, esperamos El más chico, ¿no? De tres a seis meses Tres a seis meses Escogimos el más chico Ah... Y... Eso también Ah, no, ese no Ese no Ese no No Hemos añadido Veintidós cosas Al carrito ¿Cuánto crees? Espera, esperando Veas ¿Cuánto crees Que se juntó De cantidad? Yo siento Que unos Cuatro mil doscientos Yo siento Yo siento Yo le doy más Yo me fui a cuatro mil doscientos Yo siento Como unos Cinco o seis Cinco o seis No, tienes que decir uno Seis mil Ni una ni otra Seis mil cincuenta y cinco A ver, vamos a dar en comprar Porque existen cupones Ajá Que te hacen rebaja No, en Bia Express Te voy a pagar seis mil Uh, vi Cuatro mil seiscientos Oh O sea Nos quita mil cincuenta y nueve Siento Siento que escogimos cosas Tal vez que Por el momento No vamos a ocupar No se va a ocupar O sea, es que escogimos cosas Que se van a ocupar Dentro de seis meses Pero igual en seis meses Eso no va a estar Pero bueno amigos Díganos si Les gustaría O sea Dejen su like en este video Si les gustaría que compremos O sea, ya Vamos a revisar bien Para ver si hay cosas Que no queramos Y la vamos a ir Pero siento que todo Todo está cool Así que comentenlo aquí abajito Si les gustaría ver todo esto Porque Igual si tienen ustedes Algunas otras opciones Que hayan visto Que les gustaría Que lo compremos O un conjunto bonito Que hayan visto ustedes También pueden mandar Nos pueden mandar Por Instagram Y ahí estamos checando Aquí están nuestros Instagram Para que vayan y nos sigan Porque estamos subiendo Y con muchísimas cosas Y bueno Se hicieron 22 artículos Es el conjunto De arriba Como con cadenitas Se ve muy cool Los otros dos Que es un buen precio Un blanco y un negro De ahí va el otro Que es un negro Pero eso me gusta Porque las blusitas Se pueden combinar Con otras cosas Y los shorts también El negro siempre queda Con todo Y bueno amigos Llegamos al final De este video Espero que les haya gustado Demasiado Porque escogimos Muchas cosas muy buenas Para nuestra bebé Porque ya se acerca Casi la fecha Me gustaron más las cosas Para que usan después Vamos a grabar igual Muchísimos videos Los más interesantes Porque aparte De comprar toda la ropita Que tenemos que comprar Para cuando nazca Y todo eso Tenemos que comprar Las cosas Que vamos a ocupar En lo de la maleta Que vamos a llevar También ya pedimos La fronita Y todas las cosas Que necesitamos También la ¿Qué más? La pañalera Super Sí, muchas cosas Que se van a ocupar Para que ya Literal Nos están pidiendo Y se las queremos mostrar Les queremos enseñar Todo este proceso Que estamos ya Hasta cambiando De cuarto Se vienen muchísimos videos Amigos Así que dejen su like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Y nos vemos En un próximo video Y ya está Amigos Nunca antes de siempre Locos Nos vemos la próxima Bye Bye